Gonzalo de Montalvo, quedas detenido ¿De qué se me acusa? Se ve el águila roja Ya no hay secretos O estás con él Porcia asquerosa Tú me derrataste O estás contra él ¡Suéltame! Voy a matarlo con mis propias manos Te ruego que presen a ese bastardo ¡Ríndete! Solo faltan tres capítulos para el final Águila Roja El jueves a las 11 menos 20 en la 1 ¡Gracias!